En tiempos de pandemia la creatividad y el ingenio sale a flote. Este es el caso de una tulueña que por el tema del COVID-19 también decidió ponerle tapabocas a su pesebre. En tiempos de pandemia la creatividad y el ingenio sale a flote. Por ahí un mes, un mes larguito. Elaborándolo llevo mucho tiempo porque yo empiezo desde el mes de agosto a elaborar los aldeanos y voy a hacer palmas, árboles, casas. Todo lo hago con tiempo, pero en armarlo se me lleva un mes. Todo lo elaboro empezando de las caras, las manos, los pies, el cuerpo, la vestidura de todos, todo lo elaboro. A pesar de que hago todos los aldeanos, todo lo elaboro, me pareció increíble porque la hecha de esos tapabocas tan diminutos fue bastante, digamos, laborioso. Porque no, para mí no hay nada que diga que me cueste dificultad porque no me rindo tan fácil. Y le pedí a él que me ayudara porque sí, tuve la duda de que de pronto no lo podía armar este año. Pero entonces también con la idea de dar un ejemplo con la Virgen María, San José, los reyes, de que debemos de estar con el protocolo. Este mensaje es invitar a todos, a todos, no solamente a Tuluá, sino a Colombia, al mundo entero, de que debemos cuidarnos, que es para protegernos del bien nuestro y de toda la humanidad, porque esto no es un juego. Estos reyes magos, la Virgen María y San José, tienen sus tapabocas porque están dando ejemplo que debemos de estar prevenidos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.